Música Tras terminar el secundario, Pampita 41, se alejó de la Pampa y se instaló sola en Buenos Aires. Estuvo a punto de regresar a su provincia. ¿Por qué? No conseguía un trabajo que le gustara. Sin dudas, todo cambió cuando la conoció Pancho Dotto. A partir de ese momento, comenzó a caminar por el sendero del mundo del modelaje. Carolina revolvió el baúl de los recuerdos y encontró una tierna foto vintage. Se la puede ver muchos años atrás, en uno de sus cumpleaños. A punto de soplar las velitas, la escoltan Dotto y Carola del Bianco. La fotografía fue sacada en tequila. Exacto, en una de las temporadas que Carolina compartió con el manager y su amiga en Punta del Este. ¿Qué recuerdos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!